Este martes ha fallecido en la ciudad de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez es alcalde de la ciudad y es candidato presidencial en las elecciones de 2022. Hernández entregó en su campaña declaraciones a Enlace Televisión. Nosotros estamos presentándonos a los colombianos como candidato a la presidencia de la República independiente. Independiente de todo, de la financiación de los más ricos de Colombia que ven plata, no le recibo. Por eso es que hice una convocatoria, 3 millones de colombianos, para que durante 6 meses me regalen 10 mil pesos para fondear la campaña. El excandidato presidencial de 79 años murió en una UCI de una clínica de Bucaramanga donde estaba internado desde hacía varias semanas por una enfermedad terminal. ¿Qué dicen? Que yo soy petrista, ¿no? Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni fajardista, ni galanista, nada. Yo soy un colombiano que está diciendo, colombiano, yo me prometo a no robar, no mentir, no traicionar y ser impunidad. Y no me les quiebro, no me les arrugo, no los defraudo. Durante su gestión como alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019 se destacó por su lucha contra la corrupción, aunque también estuvo involucrado en el caso Vitalogic y protagonizó polémica cachetada a un concejal de la ciudad, un episodio que generó controversia en el ámbito nacional. Conocido como el ingeniero por su trayectoria en el sector de la construcción, tuvo un impacto considerable en la política nacional. Que póngale la firma que Barranca va a tener un representante de la Liga como su representante a la Cámara para defender los intereses de los santandereanos y, lógicamente, ahí está metida de primera mano Barranca Vermeja. Diversas figuras públicas han expresado sus condolencias a su familia.